Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de tanguillos por La y Mi7. Aunque también veremos algo por La menor, por Mi mayor y por Mi menor. Así es que ponemos la cejilla al 2, ponemos el metrónomo a 150 y empezamos por una falsita por aquí. ¿Esto cómo va la falseta? Pues esto va con La, aquí. ¿Has visto? Ponemos como el Mi7 con el dedo aquí, como si fuera el Re7, pero aquí, en el 2, en Mi7. Entonces lo ponemos aquí porque... Luego ponemos estos dos. Ahora completamos La Mi7. La Mi7. Bueno, facilita, ¿no? Vamos a hacer lo que todo el mundo hace por tanguillos. Bueno, ya sabéis que esto es muy socorrido, muy fácil. Vamos al Fa sostenido. La Re. Bueno, y ahora vamos a ver otra falsetita cortita. Hacemos en la séptima Y por no hacer siempre lo mismo Lo hacemos aquí, en este lado Bueno, vamos a hacer una falseta un poco más modernita Con un poco más de armonía Mira cómo va esta Que hacemos, esto es como si fuera re Ya sabes que este es el do sostenido Este es como hacemos el mi fa Pues este es el do sostenido, re, ¿no? Vale, pues entonces hacemos aquí el re Esto lo que ponemos es como un la menor Al cuatro, pero levantando la prima ¿Has visto? Qué bonito En vez de poner el fa, el mi y el la como siempre Hacemos Ponemos el do sostenido El mi, siete, nueve Y el la, un séptima mayor Hasta aquí por la mayor Pero puede ser que te pidan entrada por la menor Y aquí hay una falsetita fácil ¿Has visto cómo va esta falseta? La quinta y la primera La quinta y la primera Facilito Puede ser que estés tocando por medio Y que incluso al aire Al cantador o cantadora Le venga alto La solución sería Como esto es la Y al cinco también Por mi Esto es la Quería tocarlo por aquí Y has bajado medio tono O incluso más Vamos a probar por ejemplo Este tono de mi Mayor Y vamos a hacer una falsetita por ahí ¿Has visto que es facilita? Pues mira Como estamos en mi mayor Ponemos el si, siete y maquí Igualmente te podrían pedir entrada por mi menor Como antes hemos visto por la menor Por aquí podríamos hacer una falsetita parecida a la anterior ¿Has visto que es falsetita más fácil? Pues esto sería con el la menor Aquí Sol Con séptima mayor Que está más bonito Sería como un mi menor Séptima Bueno Y esto ha sido todo Espero que os sirva Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!